Hola Claudia, acá te envío el video para responder tus dudas que tienes Bueno, la primera pregunta que me has hecho es esta Déjame leer En las tags, poner dos o tres palabras clave relacionadas a la keyword principal Te dije que pusieras esto Encuestas para ganar dinero y como ganar dinero contestando encuestas Las tags son palabras clave que te ayudan para el SEO Que te posicionan Otros lo conocen también como etiquetas Y están en esta parte Acá en etiquetas, etiquetas de entrada son las tags Son las tags, entonces vas a poner esto Como te dije, encuestas para ganar dinero Entonces vamos a llenar acá, encuestas para ganar dinero Esa es una tag o una etiqueta Después la segunda etiqueta o tag es Cómo ganar dinero contestando encuestas Entonces vamos a poner esto Como ganar dinero contestando encuestas Listo Esas son las dos etiquetas que tenías que poner Vamos a poner las etiquetas que has puesto No eran esas etiquetas Ahora si, encuestas para ganar dinero Ya están las dos etiquetas tal cual te dije Esa es tu primera pregunta Las etiquetas o tags Están en esta parte Ahora ya lo sabes Ahora tu segunda pregunta ¿Cuál era? Nunca te doy las etiquetas Ya Esta es tu segunda pregunta Ya, ¿Cómo agregar imágenes al artículo? Es muy fácil Entramos a otra ventana Está abriendo acá la ventana Entramos al Google Al buscador Google Entonces La palabra clave es encuestas para ganar dinero Entonces Acá ponemos Encuestas para ganar dinero Buscamos Y nos vamos a imágenes Para buscar una imagen relacionada Vamos a agregar Vamos a agregar por ejemplo Esto Esta imagen Entonces Vamos a tener un completo Como es el buscador de Explorer Creo que se hace en copiar Haces clic derecho Y copiar Después Después Vamos Donde se encuentra el artículo Y Lo pegamos Te recomiendo Que lo Que lo pegues Al inicio del artículo O a O a La mitad del artículo Al final No te lo recomiendo Lo vamos a Pegar al inicio Por ejemplo Acá Clic en pegar Ya está Te recomiendo Que lo achiques Un poco Para que cuando Entren No No cabie mucho La página Porque es muy grande La imagen Ya está Ya pegamos Esta imagen Y Para optimizar Esta imagen Hacemos clic Y le damos Hacemos clic A la imagen Y le damos Clic acá Que dice Editar imagen Hacemos clic Ahí en Editar imagen Para optimizar El artículo Al 100% La palabra clave A optimizar Era Encuestas Para ganar Dinero Entonces Acá Tienes que poner La palabra clave Que pusiste En el título Del artículo Encuestas Para Ganar Dinero Esto Vamos a poner En el título De la imagen En el texto Alternativo O Etiqueta Al También le dicen Otras Personas Ponemos lo mismo Encuestas Para Ganar Dinero Listo Hacemos clic En actualizar Y Eso es todo Ya Eso es en cuanto A A las Imágenes Y Utilizar Con las palabras Clave Ahora Tu Tercera Pregunta ¿Cuál era? Déjame leer Un ratito La palabra Esas son Todas Todas Las preguntas Que me hiciste Ya te vas a responder Ahora Unas recomendaciones Para Para Que Optimices Tu artículo Al 100% Te lo voy a dar Como te dije El artículo Debe tener Mínimo 250 Palabras Este artículo Tiene 265 Está bien Está bien El 1% De 250 Es 3 Un promedio Tienen que repetirse Dentro Dentro del artículo Tres palabras Clave Te recomiendo Que la primera Palabra Clave Que es Encuestas Para Ganar Dinero Estoy leyendo Acá La primera Palabra Clave Lo pongas En negrita Acá Clic en negrita Listo Después La segunda Palabra Clave Tienes que ponerlo En etiqueta H2 A ver Donde has puesto Otra palabra Clave Acá No está Encuestas Para Ganar Dinero Acá Está Encuestas Para Ganar Dinero Como se encuentra Acá La palabra Clave Toda esta oración Lo vamos a poner En etiqueta H2 Que está acá Haces clic Acá En párrafo Y Donde dice Título 2 Esa es la Etiqueta H2 Hacemos clic Ahí Clic Ya está Se ha puesto En etiqueta H2 Esto es Tiene que estar En párrafo Ya está Está en la Etiqueta H2 Te dije Que tiene que haber Etiqueta H2 Y etiqueta H3 La etiqueta H2 Ya está acá La etiqueta H3 Con La palabra Clave Te dije Al final Del artículo Entonces Vamos a poner Acá Una oración O una frase Para que Culmine el artículo Con la palabra Clave Lo pondríamos Por ejemplo Esto Ahora Que ya Sabes No Lo pondríamos Estudio Entonces Si te preguntas Entonces Si buscas Para Si buscas Encuestas Para ganar Dinero Ahora Ya lo sabes Punto Encuestas Estamos Finalizando El artículo Con la palabra Clave Que es Encuestas Para ganar Dinero Acá Le puse Entonces Si te Entonces Si buscas Encuestas Para ganar Dinero Ahora Ya lo sabes Estoy Repitiendo La palabra Clave Encuestas Para ganar Dinero Acá Hay que Optimizado Con la etiqueta H3 Como te dije Etiqueta H3 Es Título 3 Como ves Acá Haces Click Ahí Ya está Ya se puso En la etiqueta H3 Ya hay Tres palabras Clave Una está Acá Una está Al final Y La otra Está acá Ahora Ya está El artículo Casi Al cien por ciento Optimizado Lo que te Falta Acá Es Editar El permalink El permalink Es este Es el Enlace Que Que la gente Va a entrar Al artículo Es Este enlace Por ejemplo Ese es Enlace En el Enlace Tienes que poner La palabra Clave Tan cual Está La palabra Clave Es Encuestas Para ganar Dinero Entonces Haces Click Acá En Editar Encuestas Para ganar Dinero Tienes que Poner La palabra Clave Tan cual Te lo di Que es Encuestas Para Ganar Dinero Eso es Todo Haces Click Acá En Ok Ya está Ahora El nuevo permalink O enlace Va a ser Este Negocios Del futuro Punto Com Blog Encuestas Para ganar Dinero Eso Te faltó Editar Te faltó Editar Pero Ya te di El ejemplo Para que Hacemos Progresos Al Te Ya Que Más Te Falta A ver Categorías Acá Este Por ejemplo Encuestas Para ganar Dinero En que Categorías Lo podrías Poner Lo pusiste Acá Como hacer Un negocio Preguntado Si está Bien Oportunidades De negocio En internet También Está Está Bien Todos los artículos Que publiques Si o Si Tienes que poner Una categoría General Eso Si o Si Todos los artículos Categoría General Vas a poner Trabajos En casa Por internet También Se relacionan Con Incuentes Para ganar Dinero Entonces Te Falto Poner Acá Trabajos En casa Por internet Listo Entonces Como Te repito En categorías Hay que Incluir Lo que Se relaciona Con el Artículo Tiene que Ser Relacionado Se relaciona Con Trabajos En casa Por internet Con Oportunidades De negocio En internet Con como Hacer Negocio Por internet También Se relaciona Por ejemplo Con Educación Financiera Gratuita No Que se Relacione Con Inversiones Tampoco Entonces Solo Con lo que Se relaciona Acá En categorías Ya Luego Te quería Recomendar Esto Más Acá El Seométrico El Plugin Seométrico Le pusiste El título Encuestas Para Ganar Dinero Una opción Que le permite Ganar Dinero Si Está Bien Este título Va a aparecer En los buscadores En los buscadores Por ejemplo Cuando Entran A Google Y Escriben Esa palabra Encuentes Para Ganar Dinero Van a ver Este título Que pusiste Acá Entonces Te recomiendo Que Que pongas Un título Muy Llamativo Y Pongas Unos Caracteres Más Que Llamen La atención Y le hagan Clic Por ejemplo Le podrías Poner Acá Asterisco Por ejemplo Aunque No permiten No permiten Dicen Que es Muy Largo Encuestas Para Ganar Dinero Encuestas Para Ganar Dinero Por ejemplo Le pondrías Encuestas Para Ganar Dinero Los Pasos Para Hacer Lo Vamos a Poner Si No Los Pasos Nomás Vamos a Poner Asterisco A que Sea Llamativo Los Pasos Con Mayúsculas En cada Palabra Al inicio De cada Palabra Ya Encuestas Para Ganar Dinero Los Pasos Ya Acá En Descripción Pusiste Descubra La Forma Más Entretenida De Ganar Dinero En Internet Lea Este Articulo Y Lo Sabra Por Ejemplo Acá Le Aumentaria Más Entra Ahora Listo La Gente Va Hacer Click Acá El Articulo Porque Esta Invitando Hacerle Click Y Va Leer El Articulo Y Entonces Si Le Gusta Va A Comprar Un Producto Que Estamos Promocionando Este Log Acá En Palabras Clave Separadas Por Coma Son Las Tags O Las Etiquetas Como Te Dijo Y Tienes que Copiar Las Mismas De Acá Haces Click Acá Copiar Listo Copias Encuestas Para Ganar Dinero Como Ganar Dinero Contestando Encuestas Este Video Espero que Ahora Ya Se Entendió Al 100% Como Publicar Tus Articulos Míralo Varias Veces Si Quieres Toma Como Ejemplo Este Articulo Para Que Publique Los Próximos Articulos Que Te Voy A Enviar Eso Es Todo Chao